Bienvenidos a Foro. Hoy queremos hablarles acerca del constitucionalismo abusivo. Está conmigo Gabriel García y les habla el profesor Milton César Jiménez, de la Universidad de Caldas. Nuestra idea principal es exponer el concepto básico de constitucionalismo abusivo como una práctica sigilosa, persistente y apoyada en la formalidad, incluso dispuesta por la misma Constitución, pero para abusar de los mecanismos de reforma constitucional en beneficio del poder presidencialista o de primeros ministros con un carácter autoritario. Gabriel, ¿qué otros elementos podemos señalar acerca de este concepto? Lo preocupante de este concepto o lo que quiero abordar es que se trata de una estrategia eficaz para que quienes ostentan el poder se mantengan en él a través de mecanismos que parecieran legales y constitucionales pero cada postre afectan la democracia, entendida esta tanto como la igualdad de participación como las garantías de todos los ciudadanos. Claro, y además resulta esencial entender que lo que se cuestiona es un quebrantamiento del Estado de Derecho. Se cumple con las formalidades. El problema es la manera como se hace, lo que está detrás de eso, los hilos que se mueven, ¿cómo seducir a las mayorías de un Congreso para obtener, por ejemplo, la reelección presidencial? ¿Qué tipo de componendas se logran para evitar que haya oposición política o silenciarla y favorecer unas mayorías, entre comillas, ficticias? ¿Son disientes los casos de Colombia con la reelección presidencial? Incluso podríamos extenderlo al propio fenómeno constituyente venezolano y a la acumulación de poder tan grande que tuvo el presidente Chávez al fenómeno del presidente Correa e incluso al intento de hablar como un derecho humano del derecho a la reelección en el caso del presidente Morales en Bolivia. ¿Qué otras cosas podríamos agregar al respecto? Este concepto también tiene algo muy relevante que es que muestra cómo mecanismos que habíamos dado por muy buenos o suficientes para detener los gobiernos autoritarios resultan estar equivocados o ser al menos insuficientes. No pueden detener este tipo de constitucionalismo abusivo ni la doctrina de la sustitución de la Constitución ni la tesis de la democracia militante ni tampoco las cláusulas de protección de la democracia que rigen a nivel internacional. Y esto resulta fundamental, Gabriel. Lo que acabas de decir podremos sintetizarlo de esta manera. Es una erosión profunda de la democracia del constitucionalismo. Desvirtúa, desplaza la Constitución como elemento de control, como elemento esencial en una democracia liberal, en una democracia constitucional, en una democracia social. ¿Por qué? Porque insistamos en esto. Utilizamos el acto legislativo como un mecanismo de reforma constitucional y abusamos de él. Lo usamos de manera excesiva. Tenemos 60 reformas de la Constitución. No todas pueden clasificarse como un constitucionalismo abusivo, pero si hay abuso de la forma del mecanismo de reforma. Pero además, este constitucionalismo abusivo narra que no hay una discusión profunda de las reformas constitucionales, que no todas las personas afectadas por esas reformas participan, que no hay una participación cuando se da igualitaria. Pero a la par, estamos creando reformas constantemente para satisfacer intereses demagógicos o populistas, como se pudo dar, por ejemplo, en el caso de la cadena perpetua en Colombia. Entonces, ¿cuál es la manera de contener un constitucionalismo abusivo? Si la cara que enfrentamos es la cara del cumplimiento. Es la cara según la cual en la Constitución se dice que las reformas constitucionales solo podrán ser declaradas inconstitucionales por vicios de forma. Y si los gobiernos, con sus alianzas políticas, con sus beneficios ocultos o incluso evidentes a las fuerzas políticas, logran las mayorías. Cumplen con un principio ficticio de mínima deliberación. Adelantan con fuerza el procedimiento deliberativo y legislativo. ¿Cuál sería la manera? Y entonces nos llevan a una vereda también peligrosa que es que los jueces tengan que terminar revisando específicamente las cortes constitucionales de fondo las reformas. Porque ¿cuál sería la manera de detener esto? ¿Creer fielmente en la democracia? ¿Creer fielmente en los principios? ¿Cuál sería la fórmula adecuada al respecto? Porque parece que nos enfrentamos casi que a una lucha sin cuartel. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál crees que puede ser esa fórmula que nos pueda ayudar al menos a acercarnos a un elemento de control? Digamos que el constitucionalismo abusivo se basa en que no toda idea de constitución es buena. Porque si se tomara esto como premisa, uno podría decir que a pesar de que sean mayorías empujadas por un gobierno de, digamos, un programa autoritario, debería dejarse que eso valga, en tanto es la decisión mayoritaria. Landau propone volver a revisar ese concepto de constitución, establecer un ideal que marque cuáles van a ser, digamos, los ejes que definen una constitución real, una constitución efectiva. Y para conseguir eso, él lo que entiendo yo trata de hacer es decir que tenemos que mejorar los mecanismos que existen, o sea, mejorarlos tanto democrática, pero también como formalmente, y además buscar ideas nuevas como tal vez establecer un tribunal constitucional de revisión constante de la constitución. No uno como el que tenemos, que realiza casos concretos o llamados de la ciudadanía o del Congreso, sino uno que se encargue simplemente de revisarlo fuera de esos marcos legales que han marcado toda la historia del constitucionalismo. Y son ideas muy potentes. La primera, a mi juicio, tiene que ver con el diseño mismo de la constitución. Es que estamos repitiendo y repitiendo el viejo y tradicional diseño, y para los tiempos actuales, ese diseño ya es insuficiente. Insuficiente porque no tiene elementos de control efectivos, sociológicos, en los que la gente pueda creer y crea además porque nota resultados. Entonces la propuesta del profesor Landau, que es quien acuña este concepto de constitucionalismo abusivo, es efectiva en el sentido de eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacemos una mejor constitución? ¿Cómo la diseñamos? ¿Cómo la planeamos? Pero yo agregaría algo para entrar en un diálogo sobre esta idea más profunda a largo plazo. Desde luego es, no solo es hacer un buen diseño, es qué instrumentos de evaluación de la constitución debemos tener. Y ahí la cura es también la enfermedad, es la desviación, es la reforma constitucional bien ejecutada, controlada, deliberada, la que tiene que ayudar a controlar los fenómenos de constitucionalismo abusivo, la que tiene que ayudar a frenar eso. Por ejemplo, en Colombia identificamos que hubo un uso y abuso del acto legislativo que se constituyó en un constitucionalismo abusivo, creando una reelección presidencial ad hoc, a favor de un presidente, quien se pudo reelegir, y eso generó una descomposición, un desbalance, una serie de relaciones desproporcionales sobre el poder público, sobre los derechos de las minorías políticas también, debemos decirlo. Y claro, el resultado es un poder presidencial cada vez más grande, una dictadura constitucional. Pero a la par, otro presidente gozó de esa reelección, estoy hablando del presidente Uribe en un primer momento y después del presidente Santos, pero ¿qué aprendimos después de haber tenido en 16 años solo dos presidentes, cuando debimos tener cuatro? Aprendimos a través de una nueva reelección que esa posibilidad se eliminó y si queremos volverla a implementar, la propia constitución establece una serie de exigencias que pedirían la constitución de unas mayorías, que pedirían una serie de requisitos mucho más gravosos, lo que significa una especie de evaluación de los mecanismos constitucionales y de las limitaciones que tenía la propia constitución, porque nuestra constitución en mucho sentido es una constitución sumamente flexible o tremendamente dúctil. Pero la otra gran idea que me parece extremadamente potente es esto muestra la necesidad de una corte constitucional internacional. ¿Cómo crearla? Podríamos replicar el fenómeno de la Corte Penal Internacional o el fenómeno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero aún estos tribunales tienen grandes desafíos. ¿Cuántos países en Latinoamérica desconocen las sentencias de la Corte Interamericana? Del sistema interamericano mismo en cuanto a recomendaciones, observaciones, directrices, consultas en general. Hay una insatisfacción general del derecho internacional, como anunciaba Kelsen, y es la falta de coacción. O sea que todos estos remedios pueden ser novedosos, racionales, razonables, pero siempre se van a enfrentar a las deficiencias de un sistema jurídico internacional. Claramente las soluciones que se proponen para salir de ese embrollo del constitucionalismo abusivo son muy difíciles, porque al establecer un tribunal internacional habría que darse de frente con la idea de la pluralidad de valores que tienen todas las sociedades. Y para poder salvarlos habrá o que flexibilizarlos, que terminaríamos en lo mismo, o podríamos llegar a una imposición de una jerarquía de valores a las cuales todos tienen que orientarse. Esto muestra que a fin de cuentas siempre van a haber fallas en el diseño de la Constitución, porque la Constitución trata de regular algo muy diverso. Y digamos, una Constitución que regula a Colombia y aunque se llegase a un consenso en Colombia, ese consenso también sería temporal y también limitado al espacio de Colombia. Nunca podría replicarse a otro lado ni tampoco podría mantenerse en el tiempo porque la sociedad que regula cambia. Claro, y esto creo que es contundente. Por más que trabajemos en un diseño de la Constitución, que yo creería que eso puede ayudar muchísimo, siempre necesitamos de la mano del diseño de la Constitución, así que sea la más hermosa y precisa del mundo, de la cultura constitucional. Y no hay cultura constitucional si no tenemos un buen Estado de Derecho, es decir, la aplicación homogénea e igualitaria de la ley en todo tiempo y en todo lugar, porque precisamente el constitucionalismo abusivo es la creación de normas ad hoc para favorecer a los gobiernos, para favorecer su autoritarismo, para garantizar que los presidentes continúen como si los países no tuvieran derecho a experimentar nuevas opciones o los países cayeran en una grave depresión sin ellos. El problema al final, creo, es la cultura democrática. Y claro, la democracia siempre será un sistema insuficiente, insatisfactorio, pero es nuestra mejor alternativa, porque es la alternativa en la que todos ponemos autogobierno. Más bien, la crítica debería ser también para nosotros, la autocrítica. cómo participamos más y controlamos más, porque evidentemente si mejoramos el foro legislativo, el foro público en general, y nos interesamos más en estas discusiones, pues les estamos poniendo una tarea mucho más difícil a los que quieren abusar. Pareciera esto poco material, pero al final termina siendo, a mi juicio al menos, lo real. Porque claro, desde el ámbito de la creación y de la innovación, apostémosle a una corte constitucional internacional. Ya tenemos modelos similares, ya lo mencionábamos, y aún esos modelos pueden ser insatisfactorios. Gabriel, brindemos una idea final para cerrar este contenido. Por el momento, lo que podemos ver es que sí existen mecanismos que tratan de hacerle, hacer previsibles los abusos de poder. Abusos fragantes, tal vez no tan sutiles como los que analiza el constitucionalismo abusivo, pero existen mecanismos. Esos mecanismos como los que mencionaba, democracia militante, conceptos democráticos internacionales para sancionar a los estados y la sustitución de la constitución, el sistema escalonado de reformas, todos esos son mecanismos que no tenemos por qué dejar de lado. Colombia, por ejemplo, saqueaba la sustitución de la constitución y no ha revisado la postura de los principios de simetría, cambiar la forma en que se hace cada una de las reformas. Entonces sería como, por lo pronto, mejorar la forma en que se relaciona nuestra constitución con esas nuevas tendencias y ya, cuando se logre eso, ir mejorando también en identificar este tipo de abusos que son más sutiles, más velados, que requerirán ya una revisión tanto de intenciones de la reforma como también de la falta que puede generar de rendición de cuentas que genere, pues, según los efectos de la reforma. Claro que sí. Y hay una tentación, pese a que anunciamos el cierre, es todo lo que está promoviendo el gobierno Petro con una posible Asamblea Nacional Constituyente total o reformatoria y últimamente con la posibilidad de un referéndum, ¿sería constitucionalismo abusivo? Y la respuesta sería técnicamente no. Podría ser un abuso en el sentido de tratar de imponer un fenómeno constitucional sin que exista el contexto público. Tratar de igualar las intenciones de un gobierno positivas o negativas, eso lo valora cada ciudadano, respaldándola siempre en la Constitución o en el fenómeno constituyente. Resguardar siempre un gobierno en la idea genérica del pueblo. De manera que esto podría ser también en cierto sentido abusivo, un fenómeno populista en ciertos grados demagógico que tiene que ser controlado en el ámbito político y crítico por la ciudadanía y los sectores políticos. Pero el constitucionalismo abusivo se expresa específicamente en el uso y abuso de la reforma constitucional. Constitucional